La música contagiosa de Carlitos Oliva y los sobrinos del juez. Carlitos, bienvenido. Buenos días. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí esta mañana. Oye, parte del Festival Miami este año. Festival Miami es el festival musical que organiza cada año la Universidad de Miami. Ya en su vigésimo noveno año ya. Y por un mes completo están presentando diferentes artistas. Hasta el 3 de noviembre creo que ocurre el festival. Y ustedes van a estar mañana en la noche. Mañana por la noche estaremos allí con la banda completa. Tocando todas las canciones de nosotros. Incluyendo el pescado. El pescado que no puede faltar ahora. Pero se van tan atrás como glorioso San Antonio. Y el cartero la bola. Y el que le cuapa pa' upa. Exactamente. Todas esas canciones las vamos a hacer mañana. Oye, qué bueno. O sea, que es un concierto, como dicen los americanos, full blown. Exactamente. O sea, completo por todo lo alto. Sí, señor. Con toda la orquesta, con todos los sobrinos presentes. Inclusive añadimos a Jorge Loval en el trombón. O sea, que hay un sobrino más en esta vuelta. Hay un sobrino más en esta vuelta. Oye, y son los mismos sobrinos, ¿verdad? Más o menos, sí. Casi todos. Carlitos, y tú vienes siendo el tío en todo esto. Ya no soy el abuelo. Ya son los nietos del juez. Y también hay canciones como El Diluvio Universal. Este tema tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mundo ahora. Y es estreno. Quiero que sepas, primera vez que va a sonar este tema. Que se escucha. Oye, y esto es parte de una producción y seguimos... Y seguimos guarachando. Guarachando. Después de 43 años. ¿Cuántas producciones, Carlos, en 43 años? Yo ni sé, porque se han hecho muchos remixes y cosas. Pero yo creo que como 16 o 17 producciones. Ya. Bueno, aquellas personas que quieran ir mañana en la noche, pueden llamar al 305-284-4940. 305-284-4940. Esto es en el Gossman Center de la Universidad de Miami. Esto está en el recinto de la universidad. Exacto. Y también pueden adquirir los tickets en www.festivalmiami.com. www.festivalmiami.com. ¿A qué hora tocan concretamente? A las 8, está marcado el concierto a comenzar a las 8. A las 8 de la noche, Carlitos Oliva y los sobrinos del juez. Parte de Festival Miami. De nuevo, 305-284-4940. O en festivalmiami.com para boletos. Mucho éxito, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Muchas cosas buenas. Gracias.